Hoy en Sabor a Tierra La inversión pública y todas las cifras que podíamos debatir con grandes analistas Actualmente Bolivia es reconocida principalmente o hasta hace unos años por el lado altiplánico Todo el mundo hablaba de las Llamitas, del lago Titicaca Pero Bolivia es mucho más cuando hablamos de los valles, cuando hablamos de otros destinos Como el propio Salar de Uyuni que es una maravilla o Torotoro Nos movemos decenas de personas porque otra cosa es estar detrás del Dakar Otra cosa es hablar solamente el producto como tal Pero detrás movemos un montón de gente desde los municipios, las gobernaciones Nosotros como gobierno nacional, todas las instancias Es un operativo gigantesco Yo creo que los artistas si tienen que garantizarse en su presentación Y fomento al artista a nivel interno en nuestro país Es trabajar también en la cultura que la gente los demande En el buen sentido de la palabra, consuma lo nuestro artísticamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!